Simular las condiciones climáticas para diseñar pavimentos que se adapten a la lluvia, el sol o la humedad del trópico costarricense es ahora posible. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica instaló en el simulador de vehículos pesados una cámara climática. Tiene unas lámparas infrarrojas y ultravioletas que pueden generar temperatura pero que también inciden muy similar a como llega el sol a Costa Rica, lo cual es muy positivo. Eso también nos permite envejecer un poco los materiales, tanto la mezcla asfáltica como otros eventualmente como ocurren naturalmente por la acción del sol. También podemos aplicar lluvia y podemos variar el nivel freático subsuperficial como ocurre normalmente en un pavimento. El diseño de la cámara contó con la asesoría de Centros de Investigación de Sudáfrica y el Departamento de Transportes de Florida de los Estados Unidos. La meteoróloga Marcela Loria Salazar, graduada de la UCR y que cursa un doctorado en la Universidad de Reno en Nevada, colaboró con los expertos de la NAME. Este sistema permite acelerar el desgaste que sufriría un pavimento en unos 20 años y contribuir con los resultados en la guía de diseño de pavimentos de Costa Rica. Podemos simular el clima de una región y unido a nuestro equipo de ensayo acelerado de carga de pavimentos, podemos en muy pocos meses saber cómo se va a comportar un pavimento. Esto calibra la guía de diseño de pavimentos del país, que es la única guía calibrada que hay en Latinoamérica en este momento. Ya hicimos una primera fase y en el largo plazo vamos a seguir con otros climas y distintos materiales a los que ya aquí tenemos en este momento. La inversión de la cámara supera los 150 mil dólares y fue fabricada por la empresa nacional Tecnomáquinas, con las especificaciones y el diseño de los ingenieros de la unidad de materiales y pavimentos de la NAME de la UCR. ¡Gracias!